Hola, bienvenido, ¿cómo están? Y la edición de trabajo personal y coach nutricional. Este podcast está buenísimo. Presten mucha atención porque esta es información que podría ayudarlo a usted o a cualquier persona que esté a su alrededor, a cualquier ser querido. Así que presten muchísima atención porque hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. No hace mucho tiempo yo les hice un podcast en el que les platicaba sobre la bulimia versus anorexia, las diferencias, cómo identificar especialmente la bulimia. La bulimia es un trastorno alimenticio que muchas personas lo tienen y ni siquiera se dan cuenta. O hay personas probablemente en tu casa que lo tienen y no se dan cuenta. Entonces ese podcast te va a ayudar a identificar un poco cuáles son los síntomas de una persona que tiene bulimia. Y obviamente, pues la anorexia sí es más identificable porque se nota a leguas. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema contrario. Hoy vamos a platicar de dismorfia muscular o vigorexia. ¿Qué es la dismorfia muscular? Es totalmente lo opuesto a lo que es la anorexia. Esto es totalmente opuesto. Y les voy a platicar. Primero vamos a entender un poquito qué es la dismorfia muscular o vigorexia. Yo les voy a dar exactamente algunas pautas para que ustedes puedan tomar notas si es que es necesario e identificar si tienen ustedes alguno de estos síntomas o algún ser querido puede que padezca alguno de estos síntomas. Pero bueno, la dismorfia muscular es un trastorno psicológico y se caracteriza por una preocupación excesiva por la idea de no tener suficiente músculo, de no tener un cuerpo grande y malo. Y si así como lo escuchó usted, así como hay mujeres y hombres que se obsesionan por estar extremadamente delgados, hay hombres que se obsesionan por tener mucho músculo. Y este trastorno no les permite a estas personas darse cuenta que ya crecieron suficiente, que tienen buen cuerpo, que tienen un músculo magro, que tienen un bajo nivel de grasa. No, ellos siguen entrenando duro, siguen sacrificándose, siguen haciendo dietas estrictas, no quieren parar porque ellos no reconocen, se ven al espejo y se ven delicados. Lo que conlleva a renunciar a actividades sociales, laborales, con tu pareja, con tu familia, por la necesidad de estar siempre ejercitándose en el gimnasio. Imagínense ustedes. Esto es una declaración de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y les voy a dar a ustedes un poquito más de información sobre este rollo, cómo es que se identifica y cómo es que se puede, cómo lo pueden diagnosticar prácticamente. Es algo sencillo. Los antecedentes de la dismorfia muscular datan desde 1993, cuando un psiquiatra e investigador y su equipo observaron que en un grupo de alrededor de 108 físico-culturistas, varones, por cierto, esto se llama más de los hombres, de 108 físico-culturistas, nueve de ellos se percibían como delgados, pequeños e insuficientemente musculosos. Imagínense, físico-culturistas que se perciben, que se catalogan estar delgados o poco musculosos, cuando en realidad eran grandes y fuertes. Ahora, inicialmente, este señor, este psiquiatra e investigador, Pope, con otro señor que se llama Katz y Hanson, en 1993, nombraron a este padecimiento como anorexia inversa, porque es lo opuesto a la anorexia. Y bueno, se lo nombraron así debido a las similitudes de manera inversa con la anorexia nervosa. Posteriormente, fue llamado como vigorexia o complejo de Adonis. Ese señor Pope, dentro de la comunidad científica, ellos siempre lo han llamado dismorfia muscular. Estos son como que otros apodos, pero realmente siempre se le ha llamado dismorfia muscular, desde 1995. Ahora, respecto a la prevalencia, se estima que la población con mayor riesgo de padecer este trastorno son aquellas personas que obviamente están en fitness, que son compulsivas a la hora de entrenar, a la hora de levantar pesas. Los físicos, culturistas, pero que hay gente que te puede durar en el gimnasio 4 o 5 horas. Yo lo he visto. Yo trabajé en uno de esos gimnasios de corporación y yo miraba gente que duraba ahí 4 o 5 horas entrenando. Que, pues, está de más decirlo, pero ya conocemos nosotros lo que es el sobreentrenamiento. Pero bueno, se estima que el 10% de estos personajes, el 10% de los físicos, culturistas, padecen de dismorfia muscular. De acuerdo al estudio que se realizó, ¿no? En ese tiempo, en 1997. En ese sentido, es necesario aclarar una cosa muy importante. No se debe confundir la dismorfia muscular con el gusto al levantamiento de pesas. Son cosas totalmente diferentes. Usted puede tener disciplina y usted puede tener gusto por el levantamiento de pesas, pero eso no significa que sea dismorfia muscular. Estamos hablando, cuando usted hace cosas por el fitness que ya vienen a afectar su relación social, su relación laboral, su relación con la familia, todo. Cuando ya usted sacrifica todo y usted se obsesiona, entonces ya ahí tenemos un problema. Pero bueno. Pues entonces, asimismo, en 1997, el mismo señor propuso algunos criterios de diagnósticos para el estudio de la dismorfia muscular que en ese tiempo eran utilizados por los profesionales de la salud para poder identificar a estas personas. esas vienen siendo más o menos como los síntomas, las cosas que ustedes tienen que notar en sus seres queridos o en ustedes mismos para determinar si tienen tendencia a dismorfia muscular o están dentro de ese mundo. Pero bueno. Los criterios son los siguientes. Primero, el número uno. La persona está preocupada con la idea de que su cuerpo no es lo suficientemente desarrollado y musculoso. Y como característica asociada, el sujeto pasa gran cantidad de horas levantando pesas y con una tremenda excesiva tensión a su dieta. Un régimen extremadamente estricto. Esa es la primer clave. Número dos. La preocupación causa malestar clínico interfiriendo las actividades sociales, ocupacionales o en otras áreas importantes del funcionamiento del sujeto. Por al menos dos de los siguientes criterios. La preocupación de una persona puede, por esa obsesión de querer crecer más, puede afectar su vida de forma general. Y vean, estos son los siguientes criterios. El individuo reduce su actividad social u ocupacional por la necesidad compulsiva de entrenar o mantener la dieta. Imagínese una persona que no socializa, que ya no sale para ningún lado por esa necesidad obsesiva de mantener un régimen alimenticio. B. El individuo evita situaciones donde tiene que mostrar su cuerpo o se tiene que quitar la camisa. Y si logran que se quite la camisa, se va a sentir mal e incluso le puede dar hasta ansiedad por haberse quitado la camisa, aunque se ve bien, pero él piensa que no se ve bien. C. La preocupación por la inadecuación de su cuerpo causa malestar clínico significativo, interfiere con su vida social, ocupacional u otras áreas importantes de su funcionamiento. D. El sujeto sigue con el entrenamiento, la dieta o el uso de sustancias a pesar de saber las consecuencias adversas tanto físicas como psicológicas que estos productos le pueden causar. Cuando son esas personas que están en gear, que están en chocho y se meten en chocho por arriba y por abajo, no les importa, no piensan en las consecuencias y saben que esto les puede traer unas consecuencias adversas resultados negativos a la larga y ellos de igual forma lo siguen haciendo. Eso es parte de este trastorno de dismorfia muscular. Y bueno, vamos entonces a platicar un poquito, pero antes de eso, vean, debido a que la debido a que la dismorfia muscular no figura o no figuraba en ese tiempo dentro de las clasificaciones de trastornos psicológicos según la Asociación Americana de Psiquiatría en el 2000, en el año 2000, existía una controversia, ok, eso fue lo que sucedió. Este problema lo comenzaron a tomar en cuenta desde 1993. En 1993 este señor Poppe, por ejemplo, él estuvo haciendo muchas investigaciones y buscando la manera de que la Asociación de Psiquiatría le diera un nombre y lo pusiera en una clasificación porque todos los trastornos tienen una clasificación y buscaban maneras de ponerle una clasificación y no encontraban. Entonces, imagínense, tres años después, en el 2000, existía la controversia de que la clasificación de este trastorno bajo un criterio diagnóstico específico así tendría que ser un trastorno específico. Diversos estudios trataron de conceptuar el trastorno dentro de diferentes entidades nosológicas. Por ejemplo, se creyó que podría ubicarse dentro de los trastornos de comportamiento alimenticio, pero no fue así. Luego, otros autores mencionan que podría estar considerado como un trastorno de ansiedad, concretamente como un trastorno obsesivo-compulsivo debido a la relación de entrenamiento riguroso y dietas estrictas, específicamente de tipo hiperproteico. Eso ya lo sabemos. Pero esto, el 2001, ahí estaba esta gente todavía discutiendo, no, es que esto cae en esto, es que esto cae en esto, es que sí, que el trastorno obsesivo-compulsivo, que porque esta persona está obsesionada con estar siempre entrenando, llevando dietas rigurosas, bla, 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 bla. Sin embargo, el mayor acuerdo estaba en que podría ubicarse dentro de los trastornos somatomorfos, concretamente dentro del trastorno dismórfico, el trastorno dismórfico corporal, debido a la excesiva preocupación por imagen corporal que el individuo tiene. Pero bueno, con la reciente publicación, y esta ya es la actualización, la última fue en el 2013, por la Asociación Americana de Psiquiatría 2013. Ah, bueno, pues en esta publicación, encontramos que la dismórfica muscular aparece dentro del capítulo de los trastornos obsesivos convulsivos y otros trastornos relacionados, específicamente dentro del trastorno dismórfico corporal, y los criterios diagnósticos que se presentan o que ellos utilizaron para esto son los siguientes, ya para finalizar este rollo. Por ejemplo, uno, que la preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas por el individuo más no por las demás personas tiene gran importancia para esta persona. Es decir, una persona que siente que tiene, vamos a suponer, un físico culturista que piensa que sus pantorrillas son demasiado pequeñas y está obsesionado con sus pantorrillas y él es el único que lo ve porque incluso los otros físico culturistas le dicen que es tan bien, que tiene el tamaño perfecto, pero no, él piensa que está mal. Entonces, pues ahí está, es un problema. Esa es una de las formas que se está ahora mismo evaluando a las personas. Esa es un, pues claro, hay que hay un problema. En algún momento, por ejemplo, en algún momento durante el curso del trastorno, el sujeto ha realizado comportamientos que van comportamientos excesivos. Un ejemplo, comer demasiada proteína, un ejemplo, o hacer una dieta extremadamente estricta, súper estricta. Un ejemplo, entrenar más de la cuenta, hacer cosas que ante los ojos de la sociedad está fuera de lugar, todo relacionado con su apariencia física. Por otro lado, la preocupación causa malestar clínicamente científico o deterioro en la sociedad, en el lado laboral también, como había mencionado anteriormente, y en otras áreas importantes del funcionamiento. O si ahí ya estás teniendo problemas en el trabajo, ya estás mal, brother, ya estás mal. Por eso que la mayoría de estas personas terminan como entrenador personal para poder estar siempre en el gimnasio y seguir con este problema. Pero bueno, y por último, la preocupación por la apariencia no se explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo o el peso corporal en un sujeto cuyos síntomas cumplen los criterios y diagnósticos de un trastorno alimenticio. El peso, el porcentaje de grasa, están en un 4, 5, 6 por ciento de grasa y todavía se andan buscando grasa. Se preocupan tanto por esa parte de los adipositos. Esto es malo, esto es muy malo, esto es algo que nosotros, o sea, es importante que entendamos y que mantengamos nuestros ojos abiertos y obviamente nuestras mentes abiertas y buscamos la manera de apoyar a las personas que pensemos nosotros que están en esta situación. No es de ir y decirles, ah, estás, tenés vigorexia, es dismorfia muscular, no necesariamente, pero simplemente poner un poco más de atención para ayudar a alguien. Y si notamos algunos de estos síntomas que tenga alguna persona, pues, sería de buscar ayuda profesional, eso sería lo mejor. Pero bueno, además de esos criterios que les leí, los criterios señalados anteriormente, también menciona a los individuos que presentan el trastorno también pueden estar preocupados por otras áreas de su cuerpo, como la piel o el cabello, y que la mayoría de ellos realizan dietas, obviamente los ejercicios y todo de forma excesiva. So, ya estamos hablando no solamente del aspecto en cuestión de músculo, sino que ya se viene entrando a una metrosexualidad, pensaría yo. Me acuerdo en los años noventas, creo que fue en los 2000 que se puso muy de moda los hombres metrosexuales y todo el mundo se sacaba las cejas, se hacían mascarillas, pero era algo sano, era una moda como cualquier otra, pero ya cuando estás demasiado obsesionado, pero estamos hablando que estas son cosas que una persona hace de forma impulsiva y sin control, de una manera excesiva. Pero bueno, yo creo que eso es todo, espero esta información haya sido de ayuda, es muy curioso, es un tema que obviamente si estás dentro del mundo de fitness te interesa aprender de estos temas y le puedes ir compartiendo más trastornos alimenticios y todo lo que tiene que ver obviamente con psicología deportiva y todo lo relacionado a perder grasa, aumentar el peso magro, pero siempre recordar que tenemos familia, que tenemos amigos, que existe una vida social y que no nos podemos condenar a simplemente dejarlo todo y obsesionarnos con el fitness porque el fitness es bueno, pero en exceso hasta el agua hace daño, ¿ok? Nos vemos más adelante, cuídense mucho, bye, bye.